Hemos estado visitando las obras de reforma de estas seis viviendas que vamos a poder poner a disposición de estas familias tan necesitadas que están en lista de espera y que desde el Ayuntamiento, conjuntamente con la Consejería de Bienestar Social, intentamos poner a disposición todos los equipamientos y viviendas que disponen las dos instituciones.